Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la especialización en alta gerencia. Hoy tenemos como invitado para nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia al doctor Carlos Eduardo Cadena, gerente e interventor, designado por la Superintendencia de Puertos y Transporte para el concesionario Ecobus SAS y para la empresa de transporte público masivo SITTP. El doctor es ingeniero industrial especializado en finanzas de la Universidad de Los Andes y la Universidad Javeriana y tiene una especialización en insolvencia de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Carlos Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en la Facultad de Estudios a Distancia. Yo venía conversando con el doctor antes fuera de cámaras sobre el tema de la complejidad y la visión que hay hacia futuro sobre el tema del transporte público en Bogotá, doctor. Cuéntenos. Bueno, muy amable doctor Santiago por la invitación. Realmente uno de los más graves problemas que aqueja la ciudad de Bogotá es el transporte público de pasajeros. Se quiso organizar por medio de una figura que está funcionando hace unos cinco años que es el CIP, donde se logró reunir a todos los empresarios del transporte público que eran cientos en nueve empresas concesionarias. Y se dividió la ciudad en once sectores para que operaran esas empresas. Desafortunadamente las cosas no se dieron como estaban planeadas. Hoy en día se han encontrado muchas falencias en la estructuración de ese proyecto, en el área financiera, en el área operativa y todo apunta a que la solución no está tan a la mano ni tan fácil. De los nuevos operadores, la empresa que yo represento, que es EgoBus, está haciendo ya en este momento llamada a una liquidación. Porque después de 20 meses de estar trabajando para salvarla, pues no fue posible hacerlo. Principalmente por la falta de voluntad del nuevo gobierno distrital. Porque realmente vemos con preocupación que hay dos factores fundamentales en esas decisiones o en esas decisiones que tomó el distrito a través de Transmilenio. La primera tiene que ver con un enfrentamiento político que de alguna manera no nos toca a nosotros definir, pero efectivamente entre las dos administraciones distritales, hubo una, o hay un enfrentamiento actualmente, por varios motivos que la opinión conoce. Entonces, todo lo que hizo el anterior alcalde, al nuevo alcalde no le gusta nada y tenemos bastante adelantada la salvación de la empresa. En segundo lugar, pues estamos ante una competencia muy complicada, porque de los otros siete operadores, si no todos, al menos la mayoría, que deberían quedarse con nuestras rutas que están representadas, la principal y la más atractiva, que es Suba Centro. Y hoy en día vemos que le están siendo asignadas esas rutas a los siete concesionarios que actualmente trabajan. El problema, en el fondo, es de tipo financiero. El negocio quedó mal estructurado, las concesiones quedaron mal estructuradas, todos los operadores, así EgoBus y Cobus, que ya salimos del mercado recientemente, hace aproximadamente un mes, todos los demás están en unas complicaciones financieras inmensas. Deben al sector financiero aproximadamente todas las empresas de transporte público de Colombia más o menos tres billones de pesos. Están incumpliendo con los créditos, están reperfilando en casi todos. Es más, me enteré ayer que algunos están inclusive capitalizando intereses porque no pueden pagarlos. El sistema está muy complejo y no tiene una solución rápida que uno pueda decir este es el camino correcto. Doctor Cadena, en esas medidas cuéntenos el proceso de toma de decisiones. Es decir, hablábamos sobre el tema de liquidaciones y la relación que existe entre el sector gobierno y el sector de empresa privada o mixta a veces en estos casos. ¿Qué sucede en esa relación y las demoras que ocurren cuando las cosas se logran finalizar para que se hagan y finalmente ocurren demoras por causas en las demoras, en la toma de decisiones? A ver, yo creo que los seres humanos nos equivocamos y de buena o mala fe eso pasa frecuentemente con el sector público. He sido un crítico en el sentido de que el negocio del transporte público en Bogotá quedó mal estructurado. Desde un comienzo, desde los pliegos de condiciones de la licitación y nada de lo que dice ahí se está cumpliendo. Luego el Estado tiene una gran responsabilidad en todo lo que está pasando. Pero se ha podido equivocar. Pero la parte que me parece más compleja es que el Estado no reconozca que se equivocó y que hay que tomar unas medidas de fondo drásticas porque no se le puede recargar todas las responsabilidades de unos particulares que se metieron de buena fe en un negocio que no les está siendo rentable. Todos están perdiendo miles de millones de pesos. Y eso alguien tiene que responder. Ya dos de los concesionarios y Recaudo Bogotá han demandado al distrito y lo han citado unos tribunales de arbitramiento por desequilibrio económico en los contratos. Entonces, el distrito a su vez dice yo no tengo recursos con qué responder. Y de alguna manera el gobierno nacional tendrá a través de un cómpens o de alguna otra manera que llegar a mirar si hay unas fórmulas porque esto es un problema de recursos y de organización. Hay que tomar unas decisiones muy profundas. Esto no es con paños de agua tibia, esto el problema es inmensamente grave y no se ha podido implementar el CIP como estaba planeado. Doctor Caden, hablemos sobre el tema organizacional. ¿Cómo es el clima organizacional? ¿Cómo es el desarrollo del desempeño organizacional en una empresa que se encuentra en incertidumbre a la expectativa? No sabemos qué va a pasar, una empresa muy grande, ocurren conflictos, hablemos de la cultura que se genera en la organización. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, EGUS es una empresa que hace más de dos años está sin funcionar, está parada. Lo que estábamos tratando, o estábamos tratando era de ver cómo la poníamos nuevamente en operación. Aquí hay un grave problema organizacional que viene desde la misma licitación. Es que EGUS tiene 1.500 pequeños propietarios, por los cuales EGUS tiene que responder, en sentido de que estaba planeado en la licitación que EGUS tenía que tomar esos vehículos, esos 1.500, 1.800 vehículos más o menos, de sacarlos del transporte público y colocarlos al servicio de EGUS. ¿A cambio de qué? A cambio de tener una renta, ese propietario, bajo el valor comercial de cada vehículo de unas tablas que maneja Transmilenio, pagarle el concesionario al propietario el 1.5% mensual. Quiere decir que si el propietario tiene un bus que vale 100 millones, el concesionario está obligado, después de que le entregue el vehículo, a consignarle por 24 años esa plata. millón y medio de pesos. Eso, desde mi punto de vista, es un desabrupto financiero. Eso es pagar casi tres veces lo que vale un CDT, un excelente negocio para los propietarios, pero eso quedó mal estructurado hace un comienzo y es una de las grandes debilidades que tiene ese esquema de ingeniería financiera que se hizo para poder que el negocio produzca esa plata. En el caso nuestro, eso son más de cuatro mil millones de pesos mensuales que hay que pagarle. Para que un negocio de esos de, en medio de tantas dificultades, es muy difícil. Eso es más o menos el 11% del valor del ingreso. Entonces, ese es uno de los factores que no solo es la parte financiera, sino la parte social. Porque esos pequeños propietarios también están perjudicados, en nuestro caso, porque hace más de dos años no se le pagan rentas. Entonces, más o menos 200 o 300 entregaron sus vehículos y el GoBus, como está parado, no está funcionando, no tiene recursos, no puede pagar esas rentas. Luego, el drama social de estas personas que antes de entregar su vehículo vivían de él, llevaban para su casa recursos para las pensiones, para el arriendo, para los servicios, para la comida. Pues hoy en día no lo pueden hacer. Y el Estado está como tranquilo, aparentemente, porque uno no ve soluciones de fondo para esto. Doctor Cadena, un tema que para nosotros en la especialización siempre es muy importante, son las electivas. ¿Qué nos podría contar acerca de la gestión en la responsabilidad social? Y también sobre la sustentabilidad ambiental. O sea, ¿qué podríamos relacionar sobre el tema ambiental en temas de transporte público? A ver, en esa parte de responsabilidad social, indudablemente que digamos el trasfondo de la política de que los nueve concesionarios hubieran recogido todo el transporte de Bogotá en estas nueve empresas tiene una implicación social importante, porque esos propietarios, esas familias, iban a tener un ingreso, sin calificarlo si es mucho o es poco, pero iban a tener un ingreso por 24 años. Eso es prácticamente una pensión que iban a recibir los propietarios de por vida, porque todos los propietarios son personas mayores de 40, 50, 60 años. Entonces, es casi una pensión que se recibe. E inclusive la norma dice que cuando fallece, los herederos tendrían derecho a que se comprendan los 24 años de la renta. Entonces, digamos, desde el punto de vista de responsabilidad social fue una fórmula, pero que está, a mi juicio, mal encausada y está exageradamente pagada. En cuanto a la parte ambiental, también hay que reconocer que Transmilenio efectivamente ha impuesto unas políticas para controlar la emisión de gases, para trabajar con cierto tipo de combustible. Hay unos híbridos que uno ve por la carrera séptima, por ejemplo. Ya estamos en una tecnología Euro 5 y Euro 6, que tiene mucha menos emisión de gases. Y digamos que desde ese punto de vista el distrito sí ha metido en ese cuento, pero también de la misma manera hay que reconocer que gran parte de los vehículos que se recogen en la calle, de los que han funcionado toda la vida, que los concesionarios están obligados a recibir, a empezar a pagar renta, son diésel o son de gasolina. Y entonces, hasta que esos vehículos se chatarricen, pues, digamos, no se va a mejorar la tecnología para el medio ambiente. Doctor Cadena, pues, primero un agradecimiento en nombre de la Universidad Militar por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, todo para nuestra comunidad académica, para el enriquecimiento de nuestras temáticas disciplinares en la especialización en alta gerencia. Y no me resta más que agradecerle, pues, por su participación el día de hoy. Doctor Santiago, muy agradecido, con el mayor gusto. Y qué bueno que este es un tema que nos interesa a todos, no solo los bogotanos, sino los colombianos. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos y me despido desde la Facultad de Estudios a Distancia el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué bueno que te dices?